muy buenas a todos y bienvenidos a minecraft si como pueden ver ya esto empieza a cambiar ya nuestra casa empieza a tener la a no es la de los avengers es la de apoucio y les voy a mostrar algunas cosas que hice acá me traje chanchos desde muy lejos porque había matado a todos los que estaban cerca mío después acá no hice más nada esto seguía haciendo seguía haciendo todo lo que es cortar esto ir a tradear lo que ya les fui mostrando y esto nos permitió para que vean sigue todo igual de la misma manera esto nos permitió ya tener nuestros encantamientos tengo fortuna 3 que lo pude sacar reparación durabilidad y eficiencia y lo que vamos a hacer ahora es el yunque vamos a construir no lo tenemos que venir acá lo que agarrar esto esto también lo vamos a agarrar y nos vamos a fabricar el yunque y nos vamos a fabricar un pico de diamante y el hacha todavía no la necesito así que me voy a fabricar a fabricar la pala un pico y una pala tengo que conseguir un diamante más que ya lo vamos a conseguir así que vamos a poner a nuestro yunque acá y vamos a agarrar estos encantamientos porque estos son para el pico y estos son para la pala no sé si me va a alcanzar la experiencia igual tengo tengo bastantes niveles ponemos esto acá y vamos a poner durabilidad si perfecto vale 3 a poner eficiencia vale 6 vamos a poner fortuna vale 9 y vamos a poner reparación que vale otros 9 men yo les dije que no nos podía alcanzar pero ya tenemos nuestro pico con durabilidad eficiencia fortuna y reparación ya está ya tenemos un pico ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer a este porque no nos va a alcanzar vamos a ponerle eficiencia y le vamos a poner durabilidad y nos quedaría ponerle reparación pero bueno a sí 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 reparación miren pensé reparación nos da 5 y el chunque se rompió bueno no nos no nos molesta porque ahora tenemos reparación falta ponerle fortuna a esto que realmente tampoco es muy necesario fortuna en la pala en la pala pero bueno ya por lo que ya tengo la pala a ver se está haciendo de noche nos vamos a ir a dormir para que no aparezcan los enemigos vamos a ir a dormir y lo que primero vamos a hacer primero vamos a dejar la pala acá porque no la necesitamos y esto lo vamos a dejar también acá nos vamos a ir con nuestro pico vamos a ir acá abajo se acuerdan que yo tenía en el capítulo anterior les mostré una beta de diamante un montón de cosas vamos a quitar ahí no donde estoy yendo acá no es acá vamos a venir por acá encima ahora tengo eficiencia van a ver lo que es esto es esto es un show bueno bajamos perfectamente y bajamos acá y fíjense acá todo lo que tenemos y vamos a empezar obviamente a ver cuánto nos da 4 8 miren lo que es realmente picar con esto paso ganamos experiencia a ver cuántos diamantes nos da estos 3 nos dio 7 diamantes perfecto vamos a picar la verdad que ahora si da gusto picar fíjense lo que agarramos 10 10 de hierro la verdad que ahora con con esto bueno me voy a quedar picando absolutamente todo lo que no pude picar durante acá no que justamente quería esperar y lo bueno es que la reparación hace de que este pico sea literalmente infinito vamos a picar a carbón miren 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 como pica es un golpe y se deshace todo y acá además la pirra de que tenemos casi 44 47 de y en de de carbón en una sola mina y vamos a picar acá y bueno y así vamos a tener que ir despacito picando todo lo que me fui guardando durante este tiempo no ahí ahí para que no se rompa la armonía así que bueno me voy a poner a picar esto y me voy a picar todo lo que vimos acá que yo dejé durante la ven que fui dejando porque sabía que iba a obtener el pico acá hay más hierro allá hay más lápiz lazuri fíjense en mi inventario que es todo esto ahora nos vemos cuando termino de picar y bien picamos todo fíjense que me gané unos 17 niveles más tengo un stack fíjense tengo dos stacks de lápiz lazuri tengo muchos stacks de de carbón todo esto fue en una sesión de minado no obviamente gracias a la lo que es durabilidad eficiencia y fortuna ya tenemos nuestro pico infinito ahora ya tengo para hacerme otro yunque y tengo la experiencia para hacerme el pico y obviamente voy a seguir haciéndome la el hacha también el hacha y vamos a empezar a juntar diamantes para hacer la armadura y encantarla y vamos a seguir lo que es lo primero que voy a hacer porque en la anterior partida fue lo que me quedó pendiente no anterior partida me quedó pendiente justamente eso me quedó pendiente poder poder tener la armadura encantada ya casi la estaba estaba teniendo bueno se hizo de noche obviamente tenemos que dormir ahora sí vemos como se enciendian todos vamos a vamos a terminar de hacer la pala está así que bueno me voy a hacer también la espada la espada de diamante con saqueo 3 para poder empezar a ganar más carne y cueros y cosas de los animales con muchísimo con más facilidad y voy a seguir trayendo voy a seguir buscando voy a seguir buscando voy a seguir buscando vamos a poner acá esto voy a seguir buscando para poder equiparme rápido con diamante y con y con los encantamientos que fue lo que me quedó pendiente y una vez que tenga equipado con el diamante ahí voy a salir muy probable que para el próximo capítulo ya empiece a tener me voy a quedar picando me voy a quedar picando hoy fue un capítulo corto de puramente picar vamos a comer ya no nos podemos mover de comida andamos bien así que es muy probable que me haga el hacha termine mi pala me cabe todo afuera tenemos dos enderman dando vueltas pero bueno me termine mi pala mi espada y el hacha bueno y bueno volví acá pude completar acá reparación la pala la pala ya está igual que el pico me hice la espada con saqueo ahí fui a matar un par de enemigos y ya yo diría que ya estamos listos como para ya estamos listos como para realmente empezar a conseguir materiales y empezar a construir no a ver por acá que no haya ningún enemigo porque los creeper ven allá hay un creeper pero bueno está lejos nuestro yo creo que esto ya nos va a dejar a ver y si es como que este nos va a dejar ya mire creo que si no ojojojo miren quien apareció donde estabas eh ahí está estaría por ahí abajo andas a ver pero bueno que ya podemos quitar todo esto vamos también quitar acá esto esto es algo que tenía que quitar pero me estaba haciendo muy largo y ahora es como que ven como que es muchísimo más fácil me voy a divertir muchísimo haciendo esto así que bueno yo los dejo ahí tengo mis botitas de tengo mis botitas de diamante ya vamos a ir voy a seguir cavando picando muchísimas gracias por ver el vídeo no olviden de suscribirse y dejar un like yo soy Apoucio y nos vemos en el próximo vídeo